Finalmente, Dana Paola explica los extraños mensajes que estuvo dando a través de sus redes sociales. Esto lo hizo publicando el primer promocional del que será su nuevo álbum de estudio. En el video se puede ver a la cantante destrozando un pastel y una guitarra, golpeando una piñata en forma de rosa, además de verla sumergida en una bañera con chiles. Este álbum será lanzado el jueves 14 de enero a través de todas las plataformas digitales.